Nueve goles es casi nada. Sapelli, Diarte, Sapelli que la tiene, aguanta el que se va. Va Bruno, la mostró, la estiró, aguantó, pasó, la filtró y acá se manda Ulises. Enganchó, Sánchez mete, Sánchez, Vegetti, y Altamirano, extraordinario. Vino con un Sapelli que pelea esa pelota y no la da por perdido. Y quiere ganar un corner, pero le traban, lo bloquean, la tienen que sacar, pero ahí no más. Insiste ahora Moreno, fue por afuera, escapó Matías, fue Moreno, mire el área, mete el centro, Vegetti iba, Altamirano, atajadón de Altamirano para evitar el primero de Belgrano, ya avisó el gol.